Vamos a llevar, a ver, llevamos acá, tenemos fresas, mora y mortiño. ¿Qué vamos a ver? ¿Cómo que se deshace el otro? A ver, regálenme una librita. Hola, hola amigos, qué gusto poderles saludar. Estamos nuevamente acá, vamos a hacer algo súper especial el día de hoy. Nos encontramos justamente en el mercado en Gran Colombia, es acá justamente, ¿sí? José Luis no está acá conmigo por estas otras cámaras y nos va a acompañar porque hoy vamos a hacer la deliciosa colada morada, José Luis. Así es, mis queridos amigos, qué gusto saludarlos. Hoy estoy desde acá, tras cámaras, acompañándoles a ustedes a hacer las compras. Vamos a hacer. A hacer la colada morada. Estamos en el colegio, es decir, estamos en el mercado Gran Colombia. Esa emoción, no sé. Y ustedes nos van a acompañar a hacer las compras. Vamos a ver qué tan caro o qué tan barato está. Vamos precios, exactamente. Vamos a ver, ustedes van a ser testigos de las compras que vamos a hacer el día de hoy, compañeros. Venga. ¿Cómo está la morada? Mora dólar 25. A ver, regáleme una librita. Regáleme una librita de la morada. Una librita de morada. Sí. ¿De esa o de esta? De esta de. ¿De la morada? ¿Cómo está el morada? El morada está... Es de media, dólar 75, media libro. Morada, es la clave de la colada morada. Es que salga bien en entrevista. ¿A qué más se le pone la colada morada? Mora, uva, piña. Y aceite de mora. ¿Cómo está la fresa? Un dólarito. Nada rico. ¿Qué tanto necesitaremos un dólar? Un dólar. ¿Sí? Deme un dólarito de fresa. Babaco. Ya tomaste babaco. Vamos acá. Tenemos fresas, mora y mortiño. Cuatro dólares. Cuénteme, ¿qué es lo que más compran para la colada morada? La mora, la fresa, la piña, el babaco. La harina. Esos son los ingredientes más indispensables para la colada morada. El mortiño dicen que es el que le da el sabor a la colada morada. Sí, el mortiño, el distingo también, es el que le da el sabor. ¿Y eso creo que no estamos llevando a nosotros? El distingo no. Ya, pues regálenos eso también. Entonces, cuando vayan a hacer, ya les vamos a contar el procedimiento de la colada. Cuando, antes de hacer, de ponerle toda la fruta, hay que hacer un fondo, un agua, con todos los montes que lleva la colada morada y se incluye en las especies. Esa es la clave del examen. Vamos a comprar especies ahorita, porque no hay nada de eso acá. Niña, regálame para hacer la colada aquí. Ah, ¿cómo está? Sí, está bien. Exacto. ¿Qué nomás tenemos acá? Ahí. Esta es canela, clavo de olor, pimienta dulce y anís estrellano. Ya, todo eso le vamos a marcar. O sea, ya vieron los paquetitos. Acá está todo ya. Y a esto le sumamos el ispingo que acabamos de comprar. ¿Qué más falta comprar? Casi que nada, porque acá ya compramos, acá si me ayudas, acá ya está, miren. Acá ya está el babaco. Y acá en el canastito tenemos todo el tonguito de montesitos. De montes. Con el que se va a hacer el agüita para la colada. Perfecto. Entonces, ¿qué falta? Ya empezamos a hacer. Panela. Nos falta la panela. Manzana, si de pronto queremos ponerle. Ya tenemos uva en la casa, tenemos piña, que habíamos comprado la semana pasada. Y la vamos a aprovechar ahora. Teníamos un presupuesto de 10 dólares, por cierto. Vamos gastando, tenemos 3.50. 6.50 vamos gastando hasta ahorita en todo eso. Todavía tenemos para las empanadas y las moroches. Vamos a buscar manzana ahorita. Vamos a buscar manzana. ¿Qué hay manzana? También dice que se le pone manzana. ¿Qué hay manzana? Este, se le pone también... ¿Qué le iba a decir? Algo me estaba olvidando. Uva ya tenemos. Uva ya tenemos. Pitajaya pongamos. Lo más importante, la harina. Pero la harina también ya la habíamos comprado, así que ya la tenemos. Niña, regáleme manzanita. ¿Cómo está la manzana? 4, un dólar. 5, un dólar. 6, un dólar. ¿Cuál se pone para la colada morada? ¿La roja o verde? Depende, ya del gusto. Pero esta le pone. La verde. Esta de aquí. No, esta no está. La de ella. Ah, esta es suavita. Ya, de esa llevemos un mes. Vamos a llevar un dolarito de esto. Lo vamos a poner acá, para no... ¿Alguna otra cosita, tal vez? De aquí viene un video. Viene la preparación. Vamos a hacer. Cómo se lo hace, cómo se lo ejecuta y la aprobación también. Vamos a hacer el esfuerzo. De que quede perfecto. De que quede muy bien. Esperamos que sí. Vamos a hacer todo nuestro mayor esfuerzo. Tenemos unos secretitos. Tenemos unos secretitos de la abuela. Exacto. Y les vamos a estar compartiendo también el video de la preparación para que ustedes tengan en cuenta y lo puedan preparar en estas temporadas que son muy habituales. Se viene el 2 de noviembre, por supuesto. Esta colada es tradicional en estas fechas cosilistas. Así que, amigos, un gusto. Nos vemos. Nos despedimos en la preparación. Suscríbanse, compartan y comenten, amigos. Nos vemos en la preparación. Cuídense. Adiós. Adiós. Adiós.